Con relación y especialmente a nuestros militantes del instrumento político por la soberanía de los pueblos, el Congreso que se ha desarrollado, o el supuesto Congreso, nosotros diríamos porque primero es ilegal y segundo que es ilegítimo. Quiero indicarles por qué es ilegal. Este Congreso ha sido convocado por tres dirigentes supuestamente nacionales, estamos hablando del señor Lucio Quispe, este señor es militante de la UCS y acá está su militancia y actualmente se ha retirado de la militancia y por lo tanto ya no es militante. Estamos hablando del supuesto dirigente de la CESUDSEVE, eso por un lado. Por otro lado, el otro que firma la convocatoria para el Congreso es la señora Guillermina Kuhn. Esta señora es militante de Tradepa y ahora misteriosamente aparece como militante del instrumento político, que esto está en una investigación, por lo tanto es ilegal. A esa convocatoria tenemos esta decisión tomada por el órgano electoral. Al órgano electoral estos señores han presentado como corresponde, de acuerdo a las normativas de la 1096, la ley de partidos políticos que establece que el órgano electoral tiene que hacer el seguimiento en estos casos. Y el órgano electoral en una resolución de la sala plena define rechazar. Y aquí está el rechazo de esta resolución, inclusive ordena el archivo de obrados. Por lo tanto, este Congreso es ilegal. ¿Por qué es ilegítimo? Porque este Congreso ha sido convocado por el gobierno y los ministerios de educación absolutamente, a todos los funcionarios públicos, sin excepción. Por eso es que el día viernes por la tarde no había atención absolutamente en ninguno de los ministerios en la Ciudad de La Paz. Además, las instituciones descentralizadas han sido convocados a todos los funcionarios públicos que están en los nueve departamentos. Por lo tanto, no ha sido la participación de los militantes, como indica, en el estatuto orgánico. A esto se suma algo más. Esta es una convocatoria que ha sido lanzada por Agam de Paz, donde dice convocan a los 87 municipios del Departamento de La Paz, concejalas y concejales, más sus organizaciones y movimientos sociales. Y la pregunta es, ¿todos los alcaldes de los 87 municipios son masistas? ¿Todos los concejalas y concejales son masistas? Las han tenido que convocar de esta manera. Por lo tanto, ilegítimo. Ahora, nosotros indicamos de que este congreso es de funcionarios públicos y los reciclados de partidos políticos, así como estamos demostrando. Y por supuesto tiene que tener lo mismo. Acá está. Cuando han tenido que conformar su mesa o su comisión presidium, el presidente es nombrado Esteban Milán Berna Ramos. ¿Quién es este señor? Es un señor funcionario público que está en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. No estoy indicando de memoria, sino acá está en documentos y esto es un extracto de la Contraloría. Y a este último han tenido que convocar o han tenido que nombrar a la directiva del instrumento, del supuesto instrumento para ellos, a un señor que se llama Grover García Carvalho, como presidente. Y es más, ha indicado de que nuestro hermano Evo Morales sería expresidente. Imagínense, ¿quién es este señor García Carvalho? Es el director en PACU del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y aquí está el documento, esto es un extracto de la Contraloría. Además, tenemos que indicar de que este señor es militante, evidentemente, del instrumento político, pero tiene una militancia solamente de cinco años. El 2018 ha sido inscrito. Y en el Estatuto Orgánico del Instrumento Político indica que tiene que ser con una militancia de diez años. Entonces, no cumple ni uno ni el otro. Además, indica que tiene que ser un militante activo, ¿no?, con sus aportes necesarios. Imagínense, han tenido que pisotear por este tema de la Sala Constitucional. Ustedes saben muy bien que ha tenido que forzar para que se haga este acompañamiento. Y por lo tanto, yo quiero decirles a todos nuestros militantes, paciencia, tranquilidad. Nosotros, cumpliendo el Estatuto Orgánico y cumpliendo, además, esta Ley 1096, se ha convocado a un congreso que se va a llevar el 10 de julio en Villa Tunari. Y ahí estaremos absolutamente con este gran encuentro cumpliendo todas las normativas que se tienen.